Mejora de tu vida, aunque le fuiste la mía Ha vivido una guerra, se falta en mi salida Durante un tiempo, esto me decorirá Raúl, me encanta mi esponjita Con un caliente, si yo nunca digo no Tu sabes al trabajo, yo vuelvo de moro Tú vuelves con la luna, yo debo con el sol Con la orquimina, yo con el botanón Al andar conmigo arriba, tú nunca dices si yo nunca digo no Tu sabes al trabajo, yo debo con el sol